Estos proyectos artísticos que me cuentas, los últimos en los que has estado involucrado en el proyecto, ¿cuáles son? Bueno, tuvimos una presentación de música electrónica un poco inisual dentro de este espacio que se hizo con Astor y Mancet de muy buena aceptación en la estación Río Coca, también tuvimos la hace contemporánea con lo que era el colectivo Zeta que nos hablaba acerca de los travestis, también tuvo una muy buena aceptación de la gente a pesar del tema un poco tabú y tuvimos la última instalación por el Día de la Madre que fue Utero, una videoinstalación donde los chicos, los jóvenes, los adultos incluso las personas mayores dejaban un mensaje a las madres para que ustedes puedan ver el día domingo a través del internet Dime, así como esta actividad que mencionas con el colectivo LGBT, ¿hacen otras actividades que involucren así a minorías, a comunidades pequeñas? Bueno, por ejemplo, estamos abiertos para todo tipo de espacios, ¿no? Por lo general en junio tenemos lo que es la apertura de la Semana del Ruf, también tenemos el Festival de Cultura Hip Hop que en los últimos tres años se ha venido tornando en una constante, ¿no? Siempre ellos nos están tomando en cuenta y nosotros también abrimos el espacio para que ellos se puedan expresar También tenemos la cuestión de los poetas, traemos estudiantes de escuelas o de colegios para que se acerquen un poco a la poesía, ¿no? Un poquito difícil en estos tiempos de que la gente se acerque a la poesía, nosotros le acercamos También tenemos lo que es la cuestión de la videodianza, que la gente todavía no cacha muy bien de qué se trata Pero con otro acercamiento... Bueno, la última que hicimos a la instalación de útero fue interactiva porque mientras nosotros podíamos... La gente estaba entusiasmada por verse en internet y por verse en ese instante en vivo, ¿no? Porque era una cámara que estaba en vivo y decían, ve, salgo acá y los niños trataban de verse, de jugar Y hubo bastante aceptibilidad, ¿no? Tenemos bastantes visitas dentro de lo que es el YouTube de ese video Ya, ¿y cuáles son los planes futuros? Bueno, este año tenemos que sacar la convocatoria 2013 sobre los proyectos seleccionados, proyectos pensados, como decía, en el espacio Se van a seleccionar siete proyectos, los cuales intervendrán en el espacio de una forma distinta, ¿sí? Pensados exclusivamente para el sistema Telebus Entonces, los artistas siempre están a la expectativa de esta convocatoria que se lanza cada año ¿Esto está abierto solamente para artistas ecuatorianos? Bueno, está abierto para artistas ecuatorianos y también internacionales, la convocatoria es abierta Un poco el problema es la cuestión del caché del rubro, pero por lo general aquí se han presentado artistas internacionales también que están itinerantes y es también una invitación para artistas que están itinerantes que vengan a este espacio Nosotros estamos aptos y dispuestos para que los artistas vengan y se presenten en este espacio Ok, gracias Ya está